¡Hola amigos! Mi nombre es Stephanie y el día de hoy les traigo un vídeo súper padre. Vamos a hablar acerca de unos bálsamos labiales que descubrí y la verdad me encantaron, se me hicieron muy padres porque tienen las 3B, están buenos, están bonitos y están baratas. Y son estos bálsamos de la marca Renova que me encantaron un montón. Es una marca pues que la verdad no conozco mucho, no es como compre maquillaje de eso o cremas o no sé. De hecho ni siquiera sé que tengan exactamente, pero estaba pues comprando cositas, no sé, y de esas veces que te da por probar algo nuevo y yo la verdad tengo bálsamos labiales que me encantan. Tengo incluso unos recomendados por mi dermatóloga que son especiales para tratar los labios que están súper agrietados y que aparte te los vaya pues hidratando y que se quede esa hidratación ahí, ¿no? Pero estos están bien padres, los descubrí. De hecho los compré por baratos porque estaban en oferta y dije vamos a probar. O sea, está padre, pero primero compré uno nomás y lo probé y me encantó, me encantó, me encantó. El que yo me compré, que de hecho ahí lo tengo el mío, el que está usado, es este de chocolate. Se me hicieron tan baratos porque valían a 35 pesos mexicanos cada uno y pues estaban en 2 por 50 pesos. Y me quedé, pero bueno, primero me voy a comprar uno para ver si me gustan y me encantó. La verdad, como les comentaba ahorita, he probado varios bálsamos labiales y pues hay algunos que sí te mantienen la hidratación en los labios, hay otros que no, que más o menos. Y estos se me hacen muy buenos, o sea, están baratos, te mantienen bien la hidratación en los labios y aparte tienen colorcito, el que yo compré es color como café y huelen súper rico. Entonces, no sé, tienen todo, en serio, todo, o sea, huelen rico, te hidratan muy bien y aparte de eso, me gusta mucho pues que están baratos y se ven de calidad y el empaque está muy bonito. Entonces, vamos a probar los demás porque hasta ahorita yo solo he probado el de chocolate, el cual de hecho me lo pongo antes de dormir o me lo pongo en mi día a día y eso es lo padre, que te da un toquecito de color, que no se ven simplemente transparentes. Ahorita simplemente traigo un gloss transparente, entonces vamos a probar cada uno de los otros y también les voy a enseñar el de chocolate para que vean cómo se ve. ¡Here we go! Yo compré los cuatro colores que habían, que en este caso es el que les digo que ya tengo, que es el de chocolate, que pues tiene sabor a chocolate y es porque se me hizo tan bonito el color como nude. Ese fue para probar y esta vez también compré el pink vainilla, que me imagino a doler a vainilla, pero se me hace tan bonito así rosita, aunque no sé si se me vaya a ver bonito el color en los labios, aunque no es mucho el color que te da, pero igual. Y este de cereza. Por último también compré el de fresa. Estos me encantan porque son como, este es más oscuro y este es más un rojo vivo. Vamos a ver, vamos a ver. Según el empaque estoy viendo que tiene fórmula con chocolate blanco del Amazonas, extractor quidea, bla, 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 bla. Tiene filtro solar. Está súper bien. Genera una barrera protectora contra la resequedad y cambios de clima. La verdad sí, repara tus labios. No siento que te los repare, pero sí te ayuda a que no estén peor de lo que ya están. O sea, te ayuda a mantenerte y a mejorar, pero poquito. No siento que, ah sí, o sea, me los reparo. No tanto. Y con un toque de color y agradable aroma a vainilla. Bueno, este es el de vainilla que estoy leyendo. Aplícalo tanto como necesites para humectar. Dermatológicamente probado y no probado en animales. O sea, ni siquiera está probado en animales. Está súper bien, en serio, los amo. Y también las instrucciones de uso. Usarlo diariamente sobre tus labios, debajo del lápiz labial o por sí solo. De hecho, este bálsamo humectante se llama bálsamo humectante 24 horas. Y ya tienen sus diferentes saborcitos. En serio, hasta ahorita se me hace tan bien. O sea, no está probado en animales. Sí te humecta. Pero ojo, siento que si tú tienes los labios muy, muy resecos. Así nivel extremo. Nivel de esas personas que toman tratamiento para el acné y te los reseca. No te los va a reparar. Siento que solo te va a ayudar a que no te empeoren. Y si te humecta, eso sí te va a humectar de cajón. Pero no te va a dar esa reparación. Nivel guau, nivel un bálsamo ya, nivel médico o algo así. Pues no. Pero la verdad, por lo que cuesta, el empaque, lo bonito, lo que ofrece, cumple totalmente su función. Te va a mantener los labios bien bonitos. Miren cómo me los tienen a mí. Algo también que me gustó, que no sé si sea, o sea, no es muy importante, pero me gustó. Es que los empaques, antes de que los abras y todo. Por ejemplo, el de vainilla tiene un cupcake y como que es de vainilla, así de dibujo. El de cereza, pues tiene, estos ya los estoy abriendo. Estas cerecitas. Estas, el de fresa, pues tiene estas fresitas, así. Y el de chocolate, estos chocolatitos. Y no sé, soy una persona súper visual. Y veo esto y ya sé que me dé más ganas como de comprarlos. No sé, más son tan bonitos los empaques. Y como podemos ver, así son los empaques. Son redonditos. Estos tienen el logotipo de la empresa, Renova. Y son del color que va a ser el producto. De hecho, ahí les va. Este color que vemos aquí en medio es el producto. O sea, qué padre. El día que se te acabe no se va a ver nada aquí. Pero está difícil, miren. Ay, qué bonita. Y en la parte de abajo tiene el color. Vamos a empezar con el tono color chocolate porque es el más clarito. Y así nos vamos a ir yendo. Voy a agarrar una toallita para limpiarme el gloss que traigo. Estos son mis labios naturales. Así que vamos a echar el color chocolate. Cabe destacar que estoy usando el que ya he usado. De hecho, esto es lo que me queda del producto. Versus, vamos a ver uno nuevo. ¡Guau! Sí le he bajado algo. Pues ya merito llego a la mitad. Pero cuando están nuevos son así. Son redonditos. Viene cilíndrico y todo el producto. Vamos a probar el color chocolate. Pueden ver cómo me está humectando los labios. Pero también me da un toque de color bien bonito. O sea, no solo se ve como un bálsamo. Como esos transparentes o que te echaste vaselina o carmex. Que también obviamente lo transparente se ve súper bien. Se ve bien bonito. Pero hay veces que te aburre si quieres un toquecito de color o no verte así tan demacrada. Siento que esto es una excelente opción así como para ir a trabajar. Y pues no me quiero pintar los labios. Quiero que anden natural. Quiero respirar. La mejor opción en serio. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a probar el siguiente color. Se me pasó a decirles que el de chocolate huele bien rico a chocolate. En serio huele delicioso. Se siente así como... Huele como las cremas esas que son de carité. Que se echan las embarazadas o algo así. ¿Sí se dice carité? Sí. De esas que son de carité. Chocolate, extracto de cacao. Haz de cuenta. Así huele. Y así se siente súper suavecito. Se sienten bien a gusto los labios. De hecho me lo quité y miren cómo me quedó. O sea, sí tiene su toque de color. ¡Uy la la! ¡Qué bonito color! ¡Wow! Yo creí que no se me iba a ver bien. O sea, sé que no es un labial. No es como que me va a pintar así como está aquí el color. Obviamente no. Pero me imaginaba que me iba a dar un aspecto pálido a los labios. Y si no, noten la diferencia como se ve aquí así un rosita brillante, bonito. Y mis labios de arriba se ven todos sin color. Así. ¡Wow! No creí que me fuera a gustar tanto este. Creo que este color deberían de promocionarlo como el color que se ve natural. Al menos a mí en mis labios pareciera que me eché algo. Obviamente no es transparente porque vemos cómo le cambió el color a mis labios. Pero hace que mis labios se vean más naturales. Si lo notan, o sea, se ven súper naturales. Pareciera que simplemente no me eché nada. Y así son mis labios y me brillan. Y así. Huele rico, pero no así un olor que empalague ni nada. O sea, el olor es muy sutil. Esa es la palabra. ¡Ah! Sí huele a cereza. El de cereza, como podemos ver, da un color muy sutil. Así como un rosita. Pero un rosita más súbido que el de ahorita. Y muy sutil, pero muy bonito. Se te ven los labios así. Sí estás en vivo. Así notas la diferencia. No sé si en la cámara se aprecie. Igual que en mi zona. Pero sí te da un toquecito de algo rojito. Más bueno, rosita, perdón. Y está bien rico. Vamos con el de fresa. Y así queda el de fresa. Creo que el de fresa y el de cereza están casi igual. No veo mucha diferencia. Creo que tendrías que ser de esas personas de... No sé, esas fotos cuando... De los memes que hay que la novia pregunta. ¿Qué uñas me pongo, mi amor? Estas o estas y se ven casi igual. Para un hombre, pues algo así. Se ven casi igual. Estos dos colores. El de fresa y de cereza. No veo mucha diferencia. Lo único que vería diferente sería el sabor. O el olor. Que en este caso... No huele tanto. Pero sí huele a fresa. Muy, muy rico. Pero les digo, sutil, sutil. Es que me quedé con la impresión del de chocolate. En serio, el de chocolate no sé si será la fórmula. O que le pondrán. Porque siempre en el mundo de cosas de labios. O de colores o así. Me ha tocado que puede ser la misma fórmula. Pero el color hace que cambie la fórmula. Bien raro. Entonces, yo noto que el de chocolate tira más ese colorcito nude. O también no sé si será el color de mis labios. Igual no es el propósito que te pinten de un color. Dan solo un toque de color. Pero el chocolate definitivamente sigue siendo mi favorito. Incluso ahora que me probé estos dos. No quise abrir el nuevo de chocolate que tengo. Porque pienso que me gustaría regalárselo a mi hermana o a alguien. Se me hacen súper bonitos para regalar. O sea, estás dando un buen bálsamo. Es económico. Y tiene calidad. La verdad están muy bien. Lo que sí noté es que los tengo que estar reaplicando muy a cada rato. Porque sí se tienden a caer fácil. Pero fuera de eso, no es tampoco como que cada 10 minutos me lo reaplico. No, pero si ahorita salgo, platico. Y pasan unas dos horas. Voy a empezar a sentir que ya no tengo producto. Porque también se absorbe. O sea, los labios lo absorben. Pero es muy leve. Entonces, me gusta. La verdad, chicos. ¿Qué les puedo decir? Me encantaron. Se me hacen muy buena opción. Muy económico. Con calidad. O sea, tiene filtro protector solar. Me encanta. Se me hace perfecto para llevar en mi bolsa. De hecho, siempre este chocolate se ha vaciado conmigo un montón. Siempre lo traigo en mi bolsa. Pero a partir de ahora, pues también voy a traer los otros. O dependiendo en qué bolsa. Y si pudiera darles un orden, la verdad es que mi favorito fue el chocolate de cajón. O sea, el chocolate es mi favorito. Por el olor, por la textura, por el color que te deja. Porque me encanta. O sea, en serio, me encanta. Está comprobado que sí te humecta. Y mi segundo favorito de ahora estos que probé sería el de vainilla. Me gustó mucho el color tan natural. Así en el orden que me los probé. Mi tercer lugar sería el de cereza. Y el último, quien lo diría, el de fresa. Sorry, fresa. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué te pareció y a ti cuál te gustó más. O qué olor es tu favorito. Si te gusta más un olor a vainilla. Yo luego supe el chocolate. ¡Chocolate! Ese luego. Pero a ti, ¿qué color te gusta más? Y si tienes alguna sugerencia o algo que quieras aportar. En serio, muchas gracias. Gracias por ver este video. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. No olvides darle me gusta al video. Porfis. Eso me ayudaría mucho.